Cuando los malos pensamientos, los temores o las culpas quieran venir a tu mente, el Señor te dice que te humilles ante su presencia, que resistas al diablo y huirá de ti. Dios está siempre dispuesto para acercarse a nosotros. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, la nueva traducción viviente dice Así que humillense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Humillarse delante de Dios significa todo lo contrario a exaltarse. Si nos humillamos, es porque estamos conscientes de que necesitamos de Él, de que no somos perfectos, que podemos equivocarnos y pecar, de que somos débiles y no tenemos el poder de solucionar o resolver todas las cosas. Humillarnos ante Dios es reconocer por un lado su grandeza y amor, y por otro, nuestra dependencia de Él como creación suya. Somos seres que necesitamos redención por nuestros pecados y su ayuda en todas las cosas. Una actitud soberbia es lo que produce el pecado, la rebeldía y el amor a las cosas corruptas del mundo. Para resistir al diablo debemos humillarnos ante Dios. Resistirlo no es ceder a sus mentiras y temores, es poner la fe en el lugar correcto, la palabra de Dios. La Biblia nos promete que el diablo huirá de nosotros con sus falsos pensamientos. Si nos acercamos a Dios con humildad, siempre nos responderá con su presencia. Oremos así, Padre, gracias por revelarme que si resisto al diablo huirá de mí. Me humillo ante ti, reconociendo tu grandeza y como la fuente de todas mis bendiciones. Te pido perdón por todo pecado y resisto ahora las mentiras del diablo. Lo creo y declaro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.